Hoy es Viernes de Mercadotecnia con Guillermo Rodríguez Villarreal Hoy es Viernes de Mercadotecnia con 47 minutos y en la línea telefónica Guillermo Rodríguez Villarreal y la Mercadotecnia Memo, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, buenos días Francisco, aquí bien, guardado, con algo de resqueado, pero ya voy de salida, gracias a Dios, ahí vamos Más vale seguir en casa Sí, no, aquí vamos, es que con tanta humedad y la mojadilla, entonces, estoy muy sensible Pero ya estamos aquí y vamos a comenzar y platicarles de lo que es la Mercadotecnia en estos tiempos En días pasados, estando aquí confinado, cambiando la televisión, los canales de televisión Me encontré con uno de los, un programa, bueno, más bien con una película de Mel Gibson que se llama Lo que ellas quieren Y esa película más o menos narra y dice que es lo que un publicista que tiene o cree, ¿verdad? Un publicista que es lo que él piensa sobre las personas o el comportamiento del consumidor y en este caso las mujeres Pero él era normal hasta que una vez haciendo todo lo que las mujeres hacen Porque le dieron un paquete de cosméticos y una cosa de ese tipo Dice, ¿yo qué hago? Pues tengo que pintarme todo, rizarse el cabello Pues usar todos los productos de las mujeres en una de esas se resbala, cae en la tina Y cae la secadora y tiene un choque eléctrico Y ese choque, vamos a decir, eléctrico que no logra electrocutarlo Llega a un momento dado de que comienza a entender a las mujeres a pensar lo que ellas piensan Entonces se convierte en un exitoso creativo de una agencia de publicidad En estos momentos van a decir, ¿a qué viene todo esto? Bueno, viene en estos momentos de que todos quisiéramos tener esa habilidad generada por Mel Gibson Para poder comprender lo que está sucediendo en los comportamientos del consumidor en estos momentos Y la consultora estratégica, Inuba, presenta un estudio de investigación que hizo Lo que se llama lo que vendrá después del 2020 Donde hay algunas reflexiones interesantes que quisiera compartirles Principalmente con el objetivo de encontrar oportunidades de cambio De creación de nuevos productos y servicios innovadores Así como la evolución de modelos de negocios y filosofías de los comercios, de las empresas, de los negocios, de las marcas Pues bien, la primera de ellas que me encontré nos dice que la colectividad, los consumidores Están llegando a una metaconciencia colectiva ¿Qué es eso? Somos mucho más conscientes, todos ahorita los seres humanos De aquello que hacemos y sentimos El consumo consciente se ha producido un auge de comprar de una manera más ética, sostenible Y darle una gran importancia al comercio local Al pequeño comercio, a las personas que viven a diario De eso que nosotros podemos comprarles algo Donde prima principalmente lo que uno de los sentimientos principales es la salud Y el impacto de la compra O sea, hacia quién estamos comprando El cambio de prioridades, o sea, la escala de valores se ha modificado El aumento de una vida más tranquila, con menos planes durante el tiempo O sea, ya no tantos planes a largo plazo, sino planes a corto plazo Ha provocado que haya personas reordenando sus prioridades y sus planes de vida Recuperación de los pequeños momentos con la familia y los rituales Un cambio de las formas de relacionarse con el espacio y las personas Donde principalmente el tiempo presente es lo más importante Y la calidad que le demos a quienes nos rodean Esto ha sido y ha crecido esa conciencia Sobre el impacto, sobre las consecuencias que tienen nuestros actos en general O sea, el hecho de cuidarnos a nosotros mismos Porque sabemos si nos cuidamos, cuidamos a los demás Otra, la siguiente es Ellos le llaman la health quality Que es principalmente el cuidado de la salud ¿Cómo evolucionamos la palabra muy importante que se llama bienestar? Fíjense ustedes que es la palabra más buscada en las últimas En los últimos meses, en los últimos días En Pinterest, como quieran decirle, esa red social Que la gente busca para ideas, para cuestiones de ese tipo Que trae fotografías Pues la palabra más buscada es bienestar Y ahí se basan ellos Que la mayor demanda de los productos y servicios son para el bienestar Se ha producido no nada más de la salud normal Sino de toda la salud psicológica, personal De todo tipo Se ha producido un aumento en la demanda de productos y servicios Que nos ayudan a incorporar nuevos hábitos de bienestar a nuestro día a día O sea, el consumo desde alimentos Ejercicio físico Ejercicio físico Etcétera, etcétera O sea, también de cuestiones psicológicas Alimentarte saludablemente La alimentación casera Normalizada como parte de un ritual Para cada día cuidar de nuestra salud Otro es la monitorización de la salud colectiva Estar sabiendo cómo están los demás También creando nuevos sistemas Para poder encontrar información verdadera y real De lo que está sucediendo en la salud De todas las personas que nos rodean Y básicamente hasta del mundo Otra de esas características que se encontraron Y que se están en esas reflexiones Ellos le llaman transhabitancia Esta transhabitancia es una nueva forma de habitar y transitar en el mundo Díjense, aquí nos dice que en este estudio Que lo digital rompe las barreras físicas Las limitaciones geográficas Disminuye gracias al auge de lo digital Que rompe las fronteras en todos O sea, el cambio de esferas, de movimientos Empezamos a interactuar con otras personas Que han vivido ciertas circunstancias similares A las que estamos viviendo nosotros O que ellos las vivieron primero Y podemos tener una gran reflexión sobre eso Nos damos cuenta de cómo lo digital nos puede conectar con todo el mundo La movilidad es menos espontánea Disminuye los desplazamientos casuales o espontáneos O sea, ya planeamos muy bien Hacia dónde nos vamos a mover Qué es lo que tenemos que hacer Las distancias se acortan Y los desplazamientos ya no son tan colectivos Buscamos en este momento que sean individuales Otra de las reflexiones que nos dice Es la responsabilidad corporativa La mayoría de las compañías, de las empresas Que deciden no conformarse con palabras Y activaciones positivas Digo, cuestiones de actividades propositivas Hay un auge que las empresas han conseguido El hecho de moverse hacia apoyos y ayudas Que están alineadas a los objetivos de su negocio Cómo ayudar a toda la gente que lo rodea Las inversiones de impacto principalmente Ya no son fuera de la cuestión de la crisis de salud Que estamos viviendo Sino van directamente a las cuestiones sociales Y eso son empresas que lo están haciendo Entonces trabajar en eso Crea una gran buena voluntad Que la empresa comience a trabajar en la sociedad En el apoyo a los que menos tienen A los más necesitados A los lugares más que pueden ser Vamos a decir así Susceptibles de enfermedades O de todo asunto Si el negocio se orienta hacia eso Puede tener unos grandes resultados Esto también va muy aunado a la socialcracia Que ellos lo dicen de esta manera Los nuevos paradigmas organizativos Para nuevas necesidades El refuerzo del estado de bienestar La implementación de medidas Para garantizar el estado del bienestar Es una renta mínima Podríamos decirlo así También se han puesto en valor Los servicios como la educación Y la sanidad Principalmente la educación a distancia El hecho de saber Que puedes continuar con tus estudios De cualquier manera Tanto de un diplomado Como la escuela básica O hasta la universidad El saber que puedes continuar con tus estudios Y no parar con eso La gente también tiene que Continuar con sus objetivos de vida No puede quedarse sin hacer nada Entonces eso también hace un incremento En la demanda de nuevos lugares ¿Verdad? Donde poder desarrollarse De manera digital A través del internet Y hacerlo de esa manera Otra de las cuestiones que encontramos Es en este caso La revolución De lo que es Las cuestiones digitales Que ya lo nombramos hace rato Pero que va orientada Al uso de las redes sociales Las redes sociales Se han fortalecido De gran manera A través de esto ¿Por qué? Porque eso ha hecho Que la comunicación crezca Entre los seres humanos Otro es Una de las cosas Que también se ha encontrado Y que la gente lo dice Que la transparencia La verdad ante todo Ellos le llaman El growth En el desarrollo De las compañías Ustedes sabemos Que las fake news O sea Están vinculadas Principalmente A todo lo que está sucediendo Con la pandemia El aumento De esas noticias falsas Relacionadas al COVID Este Va al orden del día Si existen Demasiadas noticias falsas Que la gente Está transmitiendo Y la gente Y si tú eres parte De eso Pierdes totalmente La confiabilidad Por eso Las empresas Han cuidado mucho Que los consumidores Ahora muestran Una mayor preocupación Por el origen Y la manipulación De la información En todo esto Y principalmente Que la verdad Sea dicha O sea Cómo Las empresas Están tratando El cuidado El procesamiento De sus productos Hasta dónde llegan Es muy importante En los restaurantes Que están dando servicio A domicilio Que suban fotografías De todos sus cuidados De extremos En relación a la subproducción Desde que llega el producto Cómo los sanitizan O cómo lo desinfectan Hasta que llega A las manos Del consumidor Eso es parte También esencial En esto El requisimiento Colectivo Por último Se los quisiera Hacer llegar Trabajamos juntos Por el bien común Es muy importante Ese es el aumento De la colaboración digital Y el aumento De la colaboración De los seres humanos Principalmente En espacios abiertos Cuando tienes que hacer El cuidar Tu sana distancia Y todo esto Puede vencer La fragilidad Tanto la fragilidad Humana Que estamos viviendo Como este tipo Entonces La recuperación Principalmente De las redes vecinales Cuidarse todos los vecinos Cuidarse todo esto Cada uno de ellos Crea Todas las redes De apoyo local Y eso es lo más importante ¿Para qué? Para volvernos Menos vulnerables Y ser más grandes Principalmente ayudando A todos los pequeños negocios Esto es parte esencial De lo que esta empresa NUA Nos ha traído A través de estas reflexiones Y que nos sirven Porque mucha gente Me ha preguntado eso Oye Guillermo ¿Y cómo le hago Para resolver todo esto? Pues sí Estas son ideas Que nos ayudan ¿Cuál va a ser el comportamiento De los consumidores De aquí en adelante? ¿Cómo está haciendo? Para poder llegar Hasta esa meta Que es Tratar de que nuestros negocios Sobrevivan A este 2020 Soy Guillermo Rodríguez La Mercadotecnia Que tengan un excelente día Y un mejor fin de semana Gracias por su complicidad Estamos en contacto El próximo Sí El próximo Lunes A las 5 de la tarde En Audiografías Aquí en el 91.5 Con el stream En estereoplata.com Y en la página de Facebook También siempre estamos conectados Mil gracias Gracias Francisco Gracias a todos Oye Son consejos para la empresa Pero Que bien Caben perfectamente Para la sociedad Pues sí Es una Son reflexiones Que toman ellos De base a la investigación Que han hecho Continuamente Yo creo que ahorita El tener los datos suficientes El big data Como le dicen ahora Los seres digitales Este Los grandes datos El tenerlos Y saber los comportamientos Del consumidor Pues son importantes Para poder sobrevivir Ya como tú dices Desde manera individual Hasta manera De una cuestión De una empresa De un negocio Memo Muchas gracias Ya seguirnos cuidando No gracias a ti Francisco Gracias Memo Rodríguez Y la Mercadotecnia Son las 9 de la mañana En punto Se acaba agosto Digo Se acaba julio Se acaba La semana No gracias a ti